Hola hermanos, bienvenidos a su canal INDEVENTURUS Los saluda su amigo Abel y es un placer estar iniciando esta aventura con todos ustedes En este canal visitaremos juntos diferentes parroquias Conoceremos datos interesantes sobre el lugar y aprenderemos un poco sobre la historia de la comunidad Compartiremos información de actualidad que nos será de gran ayuda Juntos iremos conociendo más sobre las maravillas de nuestra Iglesia Católica Repasaremos algunos puntos referentes a la celebración de la Eucaristía que nos ayudarán a valorar aún más la Santa Misa Es increíble imaginar hermanos que la Iglesia Católica ya casi va a cumplir dos mil años Y pensar que todo comenzó solamente con doce apóstoles Y el día de hoy ya somos más de mil trescientos millones de católicos en todo el mundo Esto equivale al 17% de toda la población aproximadamente Simplemente en Estados Unidos somos 51 millones de adultos que nos hacemos llamar católicos Los hispanos conformamos un tercio de la población católica en los Estados Unidos Solamente en este país existen más de 17 mil parroquias católicas Nos gustaría que fuéramos conociendo juntos algunas parroquias de nuestra Iglesia Católica Recordemos que católica significa universal Es por eso que como católicos tenemos la dicha de ir a misa en cualquier lugar del mundo Acompáñenos pues en este canal donde juntos haremos este recorrido Que primero Dios será de gran medición para nuestras vidas Hermanos suscríbanse a este canal haciendo clic al botón rojo Denle like y ayúdenos a correr la voz Para que más personas conozcan los maravillosos templos de nuestra Iglesia Católica Dios los bendiga y recuerden siempre rezar el rosario La Iglesia Católica La Iglesia Católica maximal崗 La Iglesia Católica CC por Antarctica Films Argentina